Nosotros hemos visto cómo se pueden multiplicar polinomios de una manera sencilla mediante una distribución. Pero a veces hay casos particulares en los cuales no necesitas tú hacer una distribución minuciosa en cada uno de los términos. Es que hay formas de hacerlo mucho más rápido. Y eso es lo que vamos a ver ahora, lo que se conoce como los productos notables, o sea, productos conocidos en los cuales solamente vas a utilizar una regla, una fórmula, y lo vas a hacer mucho más rápido y mucho más sencillo. Veamos entonces la primera forma, la cual dice multiplicación de binomios, pero que tienen un término en común. Entonces, este producto que se va a obtener mediante esta multiplicación de dos binomios como un término común, va a ser de la siguiente forma. Observa lo siguiente, tenemos acá nosotros X más A multiplicado por X más A. Entonces, ambos binomios tienen un término en común que es X. Entonces, profe, ¿qué es lo que se cumple ahí? Muy sencillo. El resultado de esto será un trinomio. El primer elemento sería el término en común elevado al cuadrado. El siguiente término sería la suma de estos términos, que dos son iguales, o sea, A más B, multiplicado por el término común, o sea, por X. Y luego, el tercer término será el producto de los dos términos que no son iguales, o sea, que son diferentes. A por B. Entonces, X más A por X más B sería X al cuadrado, más A más B por X, más A por B. Ya fue. Entonces, así sería. Muy bien, profesor. Entonces, esto acá lo vamos a aplicar con algunos ejemplos que están viendo ahí. ¿Cómo sería, profesor? Recontra sencillísimo. Primero colocamos X al cuadrado. Perfecto. El término en común al cuadrado. Luego le vamos a sumar la suma de estos dos valores que son diferentes, o sea, 2 más 4. Y eso se va a multiplicar por el término en común, o sea, por X. Luego, esto de acá se va a sumar con el producto de los dos, o sea, con 2 por 4. Entonces, el resultado sería X al cuadrado, más 2 más 4, 6, X, más 2 por 4, 8. ¿Te das cuenta? ¡Ah, ya, profesor! O sea, que este de acá sería el resultado de la multiplicación. Así en forma tibia. Claro que sí. Muy bien. Veamos este segundo caso en el cual también tiene el término en común. Entonces, aplicamos esta propiedad. Sería el término en común al cuadrado, o sea, en este caso es X al cuadrado. Luego, se va a sumar la suma de los términos diferentes, o sea, en este caso es 3 y menos 5. Sería 3 menos 5. Multiplicado por el término común, más, y luego el producto de ambos, o sea, 3 por menos 5. Y bueno, el resultado de todo será X al cuadrado, 3 menos 5, menos 2. Sería menos 2, X, y más por menos, menos, 3 por 5, 15. 15. Si me lo enseñan, me dicen que este es el resultado. O sea, este es el resultado de esta multiplicación. ¿Te das cuenta? Aplicando ese producto notable que te enseñó. A ver, profe, hagámoslo de directo. ¿Cómo sería? Bueno, mejor paso por paso, te recomiendo. Sería primero el término común al cuadrado. Luego le vas a sumar. Le vas a sumar la suma de ambos, o sea, menos 2, menos 3. Entonces, multiplicado por el término común que es X, más el producto de ambos, o sea, menos 2, por menos 3. ¿Pero de cuánto saldría? Saldría X al cuadrado, menos, todo menos 3, menos 5, por más, menos, menos 5, X. Y luego, menos por menos, más, 2 por 3, 6. Señores y señores, déjenme decirles que este de acá es el resultado de la multiplicación de esos dos binomios. Muy bien, caballero, perfecto. Profesor, acá tenemos 2X menos 4 por 2X más 3. ¿Cómo sería? Igual, caballero. Primero, sería el término común que es 2X, lo elevamos al cuadrado. Allá, más, luego la suma de ambos, que sería menos 4, más 3, multiplicado por el término común que es 2X, por 2X. Más, y ahora el producto de ambos, o sea, menos 4, por 3. Ya, a ver, ¿cómo sería el problema de 12? Sería 2X al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Sería 4X al cuadrado. Pero acá sería, menos 4 menos 3, sería menos 1, por 2, menos 2X. ¡Ah, ya, profesor! Perfecto. Y luego, menos por más, menos, 3 por 4, 12. Así es, caballero. Obviamente, este es el resultado de la multiplicación de eso, ¿no? ¿Qué es esto? Está facilísima y sencilla como todas. Claro que sí. Bien, veamos el siguiente ejercicio a continuación, en el cual nos dice, Siendo X al cuadrado más 3X menos 5 igual a 0, o sea, obviamente, acá hay una ecuación de segundo grado, en la cual dice que queda 0. Hay el valor de P, que vendría a ser X más 6, por X más 8, por X menos 3, y por X menos 5. O sea, nos está pidiendo calcular esto, a partir, obviamente, de esto de acá que te están brindando, pues, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo resolveríamos ese problema? Por ahí me están preguntando. Bueno, déjame decirles que es de contra sencillo eso, ¿no? Demasiado sencillo. Bueno, en primer lugar, yo voy a tomar en cuenta qué cosa, porque voy a tomar en cuenta que como X al cuadrado más 3X menos 5 es igual a 0, esto lo voy a pasar al otro lado, entonces, X al cuadrado más 3X va a ser igual a 5. O sea, esto de acá, para mí va a ser de mucha utilidad. Déjame decirlo. Para poder desarrollar lo que a mí me están pidiendo. ¿Cómo sería? Mira, lo primero que yo voy a hacer acá en este problemita para poder desarrollarlo, voy a agarrar y voy a rompar. Voy a agarrar este y voy a agarrar este. ¿Está bien? Y voy a hacer esto. P es igual a X más 6 por X menos 3. Muy bien. Y luego lo que continúa aquí es X más 8 por X menos 5. Voy a aplicar entonces mi producto notable, en este caso, en este caso voy a aplicar mi producto notable del producto de dos binomios que tienen un término en común. ¿Recuerdas cómo se hacía eso? Claro, no, muy sencillo. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, es el término en común elevado al cuadrado más la suma de ambos términos, que en este caso sería 6 menos 3. Multiplicado por el término en común X y luego más el producto de los dos términos, o sea 6 por menos 3. Bueno, todo esto acá se está multiplicando por lo que estás observando, que, dicho sea el paso, también se multiplicará o se llegará de la misma manera. ¿Cómo sería, profesor, entonces? Es, bueno, también igual, ¿no? Lo mismo que hicimos acá, lo hacemos acá. Es el término en común al cuadrado, o sea, X al cuadrado. Luego, ¿qué más, profesor? Ahí, más. Obviamente, la suma de los términos sería 8 menos 5, claro que sí, X, ¿no? Por el término en común. Luego, más el producto de ambos, o sea, 8 por menos 5. Muy bien, así sería. Ah, ya, profesor, perfecto. Ya, profesor, entonces, ¿cómo te haría atrás? Mira, te haría así, sería X al cuadrado, 6 menos 3, 3X, 6 por menos 3, menos 18. Y eso se va a multiplicar, ¿por qué, profesor? Por X al cuadrado, más 8 menos 5, 3, 3X. Más 8 por menos 5, bueno, sería menos 40. 8 por 5 es 40. Bueno, profesor, ya lo hemos reducido ahí, pero date cuenta que este término que tú estás observando, o esos dos términos que tú estás viendo, X al cuadrado más 3X es igual a 5. Ah, ya, profesor, o sea, que esto vale 5. Claro que sí. Profesor, acá también, mira, hay otro 5, claro. X al cuadrado más 3X es igual a 5. Entonces, decimos, profesor, que te va a ser igual, entonces, a 5 menos 18. Multiplicado por 5 menos 40. O sea, sería, entonces, menos 13 multiplicado por menos 35. Profesor, ¿cuánto te hará eso? Te hará, entonces, T va a ser igual a 455. Es la multiplicación de los dos. Muy bien, señores y señores. Déjenme decirles que esa es la respuesta de nuestro ejercicio. Claro que sí, fácil y sencillo como todas.